Estudiantes secundarios, universitarios, apoderados, profesores, mineros, trabajadores portuarios y de la Central Unitaria de Trabajadores protagonizaron este miércoles una jornada de paro y marcha para demandar nuevamente una educación gratuita, pública y de calidad junto a otros reclamos como la falta de seguridad hacia los docentes que han sido víctimas de agresión por parte de estudiantes y apoderados además de derechos sindicales, empleo digno y salud La convocatoria fue hecha semanas atrás por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH Sin embargo, desde el año 2011 se viene afianzando una estrecha colaboración entre trabajadores y el gremio docente y estudiantil sectores que persiguen reivindicaciones comunes y que rechazan los planes de privatización del gobierno del presidente Sebastián Piñera En esta ocasión se sumaron la Unión Nacional de Trabajadores Portuarios, el Colegio de Profesores, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Central Unitaria de Trabajadores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, entre otros Ustedes lo pueden ver, hemos tenido una convocatoria masiva Yo diría que más del 90% de todas las escuelas están hoy día paralizadas, excepto una escuela están paralizadas, reclamando por la dignidad del profesor en el marco de una movilización nacional por la negociación que sostenemos con el Ministerio de Educación, en primer término En segundo, apoyando la causa de los estudiantes chilenos por una educación de calidad gratuita, de gratuidad universal Y en tercero, básicamente por la violencia que se está viviendo en los colegios en contra de los profesores y queremos que haya normas de convivencia claras en los colegios de tal manera de que los profesores no sigan sufriendo las agresiones que están sufriendo los colegios que no muchas veces se sabe en la prensa, porque más bien es noticia cuando un profesor agreda a un niño o a un apoderado que cuando un apoderado lo hace Básicamente, esta marcha está convocada por el Colegio de Profesores en la cual nosotros como asamblea coordinadores de estudiantes secundarios de Iquique le hemos prestado todo el apoyo en cuanto a sus necesidades que tienen y a sus demandas que tienen como a nivel local, tanto a nivel nacional Este paro multisectorial fue convocado prácticamente por la Confech, por la ACES por la Unión Portuaria de Chile, por la Citeco y por la CTC Entonces se adhirió la Cintec, aquí en Iquique se adhirió Los Pesqueros Ahora, ahora en cuanto, ¿de qué se trata este paro multisectorial? Aquí tenemos demandas transversales de este año en la cual atacamos directamente al modelo económico que hoy en día existe en Chile Atacamos directamente y continuamos lo que está pasando dentro de la educación, desmantelándola y aparte estamos exigiendo no más AFP para la gente que se fila ya que entendemos que esta es sumamente precaria para los trabajadores Asimismo el titular de la CUT, Mauro Grimaldos, anunció que a nivel nacional ya preparan una nueva marcha y paro esta vez más radical para dejar en claro manifiesto el descontento que se vive a nivel nacional con el nulo apoyo que dice tener de partes de los organismos competentes Si bien la marcha se llevó a efecto con total normalidad en las calles de Iquique todo quedó en nada a la llegada del frontis de la Intendencia pues ahí hubo altercado entre manifestantes y carabineros En consecuencia hubo un total de 13 detenidos quienes durante la tarde seguían detenidos en la primera comisaría de Iquique ¿Quién está gustando? ¡Equipe!